En el caso de la Escuela Politécnica Nacional, se han construido puentes de comunicación entre estudiantes y autoridades para así tomar algunas medidas. La implementación del protocolo para la prevención y actuación en casos de violencia y acoso de discriminación de la EPN, también el reglamento de sanciones, por ejemplo, donde los estudiantes hemos sido parte en su elaboración. En todos los casos que teníamos antes a ello, que son al menos 21 casos denunciados en la Dirección de Bienestar Politécnico, no tenían otro paso más que seguir que estas medidas de prevención y protección. Es decir, no podía existir esta investigación y mucho menos la sanción, porque no había el reglamento que norme estas sanciones. Hemos visto también como en algunas fiestas, gracias a la CEBAF, hemos tenido puntos violetas, lugares donde pueden sentirse seguros y seguras a que ya no van a ser víctimas de violencia sexual, por ejemplo, dentro de estas fiestas donde normalmente hay el consumo de alcohol. Solicitamos la implementación de un nuevo personal. Así también la Politécnica contrató a un nuevo psicólogo, que también ayuda a todas las personas que han sido sobrevivientes, víctimas de violencia. Por supuesto que esto es apenas el inicio y aún queda mucho por hacer y mejorar. De hecho, ha habido casos en donde la revictimización es una de las cosas más presentes debido a los procesos burocráticos que existen dentro de una universidad pública. Entonces, nosotros dentro de la CEBAF hemos intentado minimizar un poco estas actitudes que llevan a la revictimización, siendo nosotras quienes conversamos con los abogados, quienes conversamos con las secretarias que nos dan el turno, que conversamos incluso con el propio personal de psicología para que estas citas puedan darse. Entonces, hay muchas veces que el personal también de la institución, pues no tiene la culpa de que las cosas no sucedan con rapidez, sino es más bien algo sistemático de que estos deberes y obligaciones que tienen dentro de sus horas laborales, pues no solamente contemplan esto, sino más cosas. Y es necesario abrir este camino para atender esto con la emergencia que requiere.